Muy buenas, que tal estamos aquí, volvemos en Ratchet y Clank Otra vez tarde Parece que siempre llegamos un poco tarde ¿Y por qué? Bueno, examinemos este lugar para ver a dónde se dirige Vale, ya está Tenía que hacer un... Pues la mierda de que la otra cinemática que se atascó, pues lo mismo Vamos, por lo menos he puesto lo mismo y... Ahora lo he vuelto a quitar y ya funciona Asistente robótico, esto entiendo que es... Lo sueltas y ya está, eso sí 65.000 pavos, ¿cómo 65.000? Vamos, 65.000 gitones Como 65.000 soles Vale, está cerrado 19.000 Vale A ver, como... Uh, espérate Selección rápida Aquí vamos a poner eso Va... Ah, coño, que espera, que esto está desplegado Hostia, he dado por hecho que no ¿Y dónde vamos? Vamos por aquí Venga, vamos por aquí No recuerdo en plan... Al camino principal y tal, ¿sabes? Así que... Vamos investigando Sin más Uy, 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 uy Espera Si tuviera la mejora de la llave, tío Así reventaba todo esto Y una lluvia de pasta Increíble Que te caía encima Pero bueno Por no soltar Una torreta ahí ¿Sabes? Ay Aquí había una mierda No sé si era un punto de habilidad O era algo más... Interesante Más importante, vamos Ah, espérate Que hay un... Vale No sé cuánto alcance tiene la torreta, eh Ni de detección Ni de disparo Bueno, qué coño En verdad es lo mismo O sea Si le detecta le dispara, claro Soy un poco subnormal Y esto estaba súper guay Porque Con el Terminator Congeladas Estaba chulo Ya digo que el Terminator Es una gilipollez Pero para estos detalles Y tal Mola mucho, tío Y esto no era nada Entonces Yo pensaba que sí Obviamente el agua este No lo puedes congelar Sería la polla También te digo Pero no te serviría de mucho Porque te quedarías ahí Encerrado abajo ¿Sabes? ¿Sabes? Tengo el buscador Pero bueno Voy a seguir con el de la torreta De momento Cuando ya hay muchas cosas Sí se notan un poco Algún que otro tirón De frames Como ahora de ahí Que estaba viendo Muchísima mierda Muchas cosas Cambios de escenario Tal Esto no era nada Entiendo Entiendo que no Hostia Espérate Guitón de platino Seguramente Oh no Pero espérate Que ni siquiera llego Bueno Bueno No 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 Bien perfecto la torreta si que en zonas en plan con como lo del coliseo o de ancilladas, vamos, y también el quitón de platino en esas zonas claro, la torreta va a estar ahí así que ahí va a mejorar vamos le sacas muchísimo partido hay una puta nave vale, digo se ha quedado aquí enganchado como que no ojoputas vale, oye, pues con la tontería tengo ya 8000 has encontrado un nano subidón estos estímulos de nanotech aumentan al instante tu capacidad máxima de nanotech no era para nada más para ver el mapa puse el botón select o el botón R3 ah, coño que eso era solamente para vale, 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 vale vale, vale de acuerdo pues vamos ya ahora sí bueno, me he llevado una mejora un poco de farm de experiencia de armas algo de dinero y un quitón de platino no está mal la verdad no me había olvidado de esa solo que estaba esperando a tener más munición esto es un atajito para más adelante y se congelan las bombas los pistones la mierda que sea eso tío vamos mola vamos mola pensaba que ya estaban todos ahí abajo un poco la guardia no estáis ¡Suscríbete! Para ese arma... Para esa... Mira, puedes usar el visicañón para la nave, tú. Fíjate tú por dónde. Aunque es cierto que os dije que iba a intentar no usarlo. Pero bueno, por una vez. Bueno, una vez no, pero... Seguramente sean más... Si sea la circunstancia, ¿sabes? ¡Hostia, que aguanta! ¡El hijo de puta! Pero bueno... Pero que aguanta dos, en el uno quitaba un daño que lo flipas esto. Ninguna nave te aguantaba varios. Aquí le deben de haber reducido el daño. No sé dónde la he tirado. Pero por qué ahí... Ah, bueno. Ahí sí. Cojones. ¿La Dinamo aquí? ¿Para qué? Esto va a ser... Si te das prisa, llegas a un chisme de platino. Pero como a mí me dan bastante igual... Pues... Pues nada. ¡Lerdo! Sí. Ahí. Detrás. Aquí va a haber lío, ¿eh? Aquí va a haber movida. Pégale, coño. ¡Hostia! ¡Sí tiene alcance la torreta! ¡Sí, eh! ¡Qué fantasía! ¡Hostia! Y nada. Ahí dentro estará... El chisme. ¡Ah, no! ¡Hay que continuar! ¡Ah, no! ¡Hay que continuar! ¡Por ahí! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No hay que continuar por ahí! ¡Vale! ¡Uuuу! ¡Justito! ¿Tenéis una nave que necesita mejoras? Os preocupa que os cojan. En Sling Cognito, vuestro secreto está a salvo. Ya sean armas, blindajes o un nuevo módulo hiperespacial, os daremos un servicio rápido, económico y lo más importante, secreto. Así que la próxima vez que busquéis una reforma ambigua legalmente hablando, recordad, Sling Cognito, tú eres nuestro único inspector. Mejoras, ¿eh? Hmm, nos vendría bien ir a ver a Sling. O tal vez debamos explorar las instalaciones químicas. Quizá alguien sepa a dónde iba el ladrón. ¡Ojo! Ya sabemos dónde es lo del raritanio para mejorar la nave. Ah, ¿no puedo desactivar esto? ¿Qué sentido tiene? Vale, llegas aquí y si no quieres ir a lo de la fábrica, pues quitas eso, ¿no? Vamos, no sé. Me parece lógico y óptimo, ¿sabes? Fábrica Megacorp, entiendo. ¡Hijo de puta! Pues estaba agachado, coño. Me ha bordido la mano. Aquí, sí. Yo recordaba que esto era un... Como un puzzle, por llamarlo de alguna forma, un rompecabezas, no sé, con lo del agua. Con lo de la temperatura del agua, quiero decir. Pero bueno. ¡Ah, joder! ¿Qué pasa ahora, tío? ¡Ah! 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 No hay forma de volver Yo entiendo que si no has podido Comprar el cacharro este Si hubieras venido a este planeta antes Que eso sí que lo puedes hacer El campo de fuerza Ese sí que se te desactiva Entiendo Para que puedas volver A comprarlo Digo yo No lo sé Aquí empezaba lo peligroso ¿Por qué esos peces te comen? Esos No lo sé No lo sé Vale Y aquí había que hacerlo A X altura Creo recordar El problema era ¿Qué altura? No No Tiene que estar como por la mitad del túnel Ahí no quepo A ver A ver ahí Entrar entro Y Sí que llego Bien 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 Ah vale Y ahora hay que ponerlo al máximo No 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 Vale Vale Aquí voy a pensar que es lo mismo No te caigas hijo de puta Si entro ¿No? No te caigas hijo de puta Si entro ¿No? No te caigas hijo de puta ¿Enmascarados? ¿Enmascarados? Más vale que hable yo Un cliente enmascarado recogió un encargo no hace mucho Han recibido una nueva transmisión suya hace poco Y dicen que nos la enseñarán por un módico precio ¿Estos eran careros? ¡Hostia! ¡6000! ¡Qué hijos de puta! ¿Enmascarados? ¿Enmascarados? Hola, si, yo... No, 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 Dios... Sí, necesito dos contenedores más de ácido sulfuro. Mejor que sean cinco contenedores y cuatro de hidrógeno lío. Ponga también seis cajas de nitroglicerina y... Mire, ponga el doble que hace así... ¡Y quiero que me lo envíen! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Nada, un poco de humor robótico. Vale, graciosete, vayamos hacia esas coordenadas. Planeta Siberius. Tiene pinta de que va a hacer calor. Vale. ¡Eh! Tenemos lo de Slim también, ¿no? Espérate. Hacer una cosa, un momento. Voy a ir a lo de Slim. Bueno. Slim incógnito. Vacelada Siberius. Slim incógnito. ¿Qué? ¿Qué? Vale, a ver. Sistema avanzado de escudo. Ojo, me interesa... Uh, me falta uno de Raritanio. ¡Hostia! Esto es estético solamente. Pues poner un montón de mierdas, tú. Ya, pero a mí lo que me interesa vendría siendo el sistema avanzado de escudo. Y no tengo para aguantar más, porque de daño yo creo que voy bien. Vale, pues de momento vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar un día más aguantándome. Y en el próximo continuaremos. Pero de momento hasta aquí. Así que lo dicho. Gracias y hasta luego.